Un Dian 6 hoy, con las ganas que tenía, un coche sin problemas, tiene una estabilidad fenomenal, y va a todas partes, es práctico y cómodo, como él solo, y lo más importante, 6 litritos a los 100. Todo eso me parece muy bien, no puedes esperar dos días a que te lo den. No, mira que curva. Pero si lo tienen que matricular. Ya lo sé, pero no puedo esperar, compréndelo mujer, compréndanlo ustedes, quiero un Dian. Citroën Dian 6, para gente encantadora.